Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que el día de hoy estén muy muy bien, y bueno, yo estoy bien pero con mucha gripe, mucha alergia, entonces mi voz está como muy así, muy tomada, y hablo como bajito porque escucho mal también, bueno, mal, pero espero que estés y estén muy muy bien del otro lado. Quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado en esta semana, que han sido bastantes. Agradezco muchísimo, no sé, de qué forma agradecerle a mi amiga Daniela del canal Perlas Tacones Café, que por acá les va a estar saliendo el nombre del canal, Daniela es de México, y a través de su canal, la verdad que mucha gente de México se está sumando a este canal, y bueno, la verdad que, obviamente, muchísimas gracias, muchas gracias en primer lugar a ella y a todos ustedes que se están sumando al canal, gente de España, gente de Estados Unidos, mucha gente de Perú, muchos chicos y chicas también de Argentina, obviamente están todos, todos invitados a compartirles, si es que a ustedes les está gustando este canal, les está gustando el contenido del canal, obviamente si ustedes comparten el canal los voy a agradecer, les mando un beso gigante siempre, siempre a todos los que están del otro lado. Y bueno chicos, espero que sepan perdonar mis ojitos así como lagrimosos, porque estoy con muchísima alergia, mucha, mucha, cuando está cambiando el clima, acá falta un poquito para que empiece la primavera, y ya empezaron a florecer los árboles y todas esas cosas que a mí me provocan esto, que es una energía increíble, pero bueno, es algo habitual en mí, así que la tengo que pasar todos los años. Bueno chicos, esta semana lo que estuve haciendo es comprar algunos productos, porque quiero hacer todo un maquillaje con productos un poco económicos, yo ya había hecho un maquillaje todo con la línea Natura, es decir, todos los productos que usé en el maquillaje eran de la línea Natura, pero esta vez quiero hacer un maquillaje completo con una línea de bajo costo, y ustedes me habían sugerido que yo probara la marca Tejar. Bueno, la marca Tejar es una marca que se produce en China, pero es importada por Argentina, por una empresa de Argentina, entonces bueno, tiene todas las normativas, te asegura la calidad del producto. Yo estaba un poco no tan segura de usarlo cuando ustedes me lo sugirieron, pero bueno, probé algunos productos y no me hicieron mal, así que bueno, seguí comprando algunos productos en estos días que yo se los quería mostrar, y cuando ya más o menos tenga todos los productos completos para hacerles un maquillaje con esta marca, con la marca Tejar, se los voy a hacer. Pero bueno, estuve comprando algunas cositas y se las voy a mostrar ahora. Bueno chicos, en primer lugar compré esta base de maquillaje de la marca Tejar, y es así, es de dos colores, uno un poco más claro y el otro un poco más oscuro. No los probé, no los usé, los estoy abriendo en este momento con ustedes, vamos a probarlos, y bombeé el color más oscurito que es este, este, y ahora voy a bombear un poquito del más claro, a ver, bueno, bueno, estos dos son el más clarito y el más oscuro. Y vamos a ver qué tal son estos productos. Bueno, están ahí los dos colores, este es muy muy clarito, este es un poco más oscuro, a ver si los alcanzan a ver bien, ahí. Y ahora los voy a mezclar, porque yo cuando lo compré dije, bueno, los voy a mezclar, para ver qué tal nos va con este color. Ahí los estoy mezclando. Bueno, ahí está, se funde bastante bien con el color de mi piel, así, quedó así, bastante parecido al tono de mi piel, los dos colores mezclados. Es este que tiene, este color un poco más oscuro y este un poquito más claro. Y bueno, acá dice que es un, bueno, corrector y base de maquillaje a la vez. Así que bueno, así los mezclamos y obtenemos este color, que bueno, este lo voy a probar en el maquillaje que les voy a hacer. Así. Tiene 15 milímetros, dos de 15 milímetros, cada frasquito, cada color tiene 15 milímetros. Este es uno de los productos que compré. Después compré, que me encantó esto, esta, a ver ahí, que no le doy tanto el reflejo, ahí. Esta, este rubor, así. Miren qué lindo que es. Tiene la forma de una rosita. Me hace acordar a los rubores de Milani. Creo que tienen esta. Listo, se levanta, creo. Creo haber visto que se levanta esta parte acá. Y tiene un espejito, ¿sí? Y una brochita. Y vamos a probar. Sí, son súper parecidos a los de Milani, ¿no? Yo creo que si ustedes los conocen, díganme qué les parece. Bueno, es brillosito. Tiene bastante brillo. Es como un tono duraznito, rosa, durazno. Y vamos a probarlo acá. Así. ¿No ven? Es muy bonito el color. Es un duraznito. Mecladito con rosa. Y tiene brillitos en dorado. Me gustó. Está muy bueno. Este lo vamos a probar también en ese maquillaje que les voy a hacer. Después compré también de la misma marca, obviamente, esta, este maquillaje compacto. polvo compacto. Este color. A ver. Vamos a probarlo. Así. Y lo probamos acá. Acá. Bueno. Es así. Es el tono de mi piel. Y bueno, todos lo vamos a... Así. Se funde súper bien con el tono de mi piel. Lo voy a probar en el maquillaje que les voy a hacer con estos productos. Y después compré algo. Que es esto. Que es una máscara de pestañas. Me hacen acordar mucho a los de Maybelline. El packaging así. El envase. Y lo que vi. Y miren el cepillo. Yo nunca había visto un cepillo así. Lo saco de a poquito porque es súper líquido. No sé. Miren. Es gigante. Es gigante y es súper líquido. Este lo tengo que probar. Porque yo soy fanática de las máscaras de pestañas. Vamos a ver qué tal esta máscara de pestañas de Tejar. Y que la verdad es como parecen una copia de los de Maybelline. Por el envase. Chicos, esto es todo lo que yo compré de Tejar. No es tanto. Pero bueno. Había comprado mucho la otra vez. Lo tienen en otro video. Que yo había comprado mucha, mucha cantidad de cosas de la marca Tejar. Y bueno. Ahora que sume esto más lo que tenía de antes. Voy a tratar de hacerles un maquillaje con esa marca. Que sería un maquillaje con productos de bajo posto. ¿Sí? Lo que les hice con productos de... Ah. Estoy abriendo esto. Mientras estaba charlando con ustedes. Estaba abriendo estas puñitas que también me compré. Esta obviamente es de otra marca. Pero se las quería mostrar. Esto me las compré en el barrio chino. Y se las quería mostrar porque me gustan. Re baratas me salieron. Un dólar. Yo siempre les digo en dólares para que todos lo entiendan. Son así. Son autos adhesivas. Si quieren. Si no les pueden poner pegamento. Pero me gustó el diseño. Están lindas. Ya las usé. Y me gustaron. Después súper fácil de remover. Por eso les digo que quizás si ustedes las quieren tener como más firmes. Si no las quieren perder por ahí. Les pueden poner un poquito de pegamento. Porque yo las usé sin pegamento. Pero me las saqué enseguida. Solo les hice un video con esto. Pero bueno chicos. Esto es todo lo... La comprita del día de hoy. Es un video corto. Solamente les quería agregar estos productos nuevos que compré de la marca Tejar. También comentárselos. Los precios muy bien. No recuerdo. Pero son muy económicos. Todos estos yo los compré en el barrio de Once. Acá en Capital. Así que bueno. Se los quería mostrar para que ustedes sepan. Me gustó muchísimo el rubor. Me hacen acordar muchísimo a los de Milani. Y bueno. Por eso. Cuando yo tenga... Creo que me faltan quizás un par de colores de sombras. O algo así. Como para poder hacerles un buen maquillaje. Por lo menos una sombra marrón me gustaría tener. Que no conseguí de esa marca todavía. Tendría que ir y buscar en otros lugares que tengan esas marcas. Conseguir una sombra en tono de marrón. Para hacer la transición y todo. Y así poder armarles a ustedes este maquillaje bajo costo. Y poder mostrárselos. Bueno. Y aprovecho para comentarles que... Mañana voy a estar haciendo un video de un maquillaje paso a paso. Como casi siempre. Algo más o menos sábado o domingo. No sé si lo subiré. No alcanzaré a subirlo a mañana sábado. Pero quizás sale el domingo o el lunes. Y bueno. Ese maquillaje va a ser especial. Lo voy a hacer especial en realidad al día. Lo voy a tomar como festejo por los 100 suscriptores. Si ustedes me dirán, ah, 100 suscriptores, no sé. Es poco. Pero para mí es un montón. Y son muy importantes. Desde el primero que tuve. Desde mi primera suscriptora. Que para mí es muy especial. Que es Martina Fernández. Hasta los últimos que se están sumando al canal. Son todos especiales para mí. Yo siempre trato de todos los mensajes que me llegan. De contestar. Y a veces estoy mirando todos los mensajes. Si me quedó uno ahí en el medio. Sin aunque sea decirles un gracias. Un gracias. Y quizás dos o tres días después a ustedes les llega. Mi mensaje de gracias y todo eso. No es porque no los quiera mandar en el momento. Sino porque a veces se me pasan. Entre tantos mensajes. Y me queda ahí colgado. Entonces yo a veces hago un repaso. A ver si todos están contestados. Porque me gusta que todos estos mensajes. Sepan ustedes que yo los leo. Y si algún mensaje en algún momento no los contesto. Yo los leo. Los leo a todos. Pero quizás salgo a hacer otra cosa. Y me olvido de contestarlos. Pero bueno. Agradezco. Que ustedes se tomen el tiempo de escribirme. Bueno chicos. Este fue el video de hoy. No fue tan largo. No fueron tantas cosas las que estuve comprando. Porque en realidad no conseguí todos los colores. Y todos los productos que yo quería. Tengo que también conseguirme un corrector. Esa sombra marrón que la quiero para hacer transición. Bueno. Varias cositas que me faltan. Y quiero que sean todas de esta marca. Así que bueno. De a poquito. Cuando yo voy viendo en alguna tienda que los tienen. Voy a ir comprando. Y cuando yo los tenga todos juntos. Les voy a hacer ese maquillaje. Pero bueno. Este maquillaje que les voy a subir pronto. Va a ser el festejo. De los 100 suscriptores. Y bueno. Y en realidad tengo una invitación. Para mi primer medio de la suscriptora. Que me gustaría que ella. O me mande un mensaje. Proponiéndome un maquillaje que quisiera ver. O se filme y me mande. Para que yo lo pueda. Poner en el canal. En ese video que voy a hacer. O quizás podamos hacer algún colaborativo. Entre las dos. Que las dos nos maquillemos. Más o menos parecidas. O qué sé yo. Así que bueno. Esa es la idea que yo tenía. Para este video especial. De los 100 suscriptores. Y Martina Fernández. Si vos estás viendo. Este video. O el día de hoy. No sé. Mándame un mensajito. Dejame un mensajito. Un comentario. Y decime. Si vas a poder. Hacer quizás un colaborativo conmigo. O si vas a proponerme. Algún maquillaje. Bueno. A ver. Qué propuesta tenés. Para el festejo. De los 100 suscriptores. Y que me pareció. Muy importante. Que esté incorporada. La primera suscriptora del canal. Que es Martina. Justamente. Así que Martina. Si estás viendo este canal. O si alguien. Del entorno de Martina. Lo está viendo. Le avisan. Que yo quiero. De alguna forma. Comunicarme. Y que ella me mande. Alguna propuesta. Para este festejo. De los 100 suscriptores. Bueno chicos. Este ha sido todo. Por el día de hoy. Este video. Perdónenme. Que tengo. Esta alergia. Y esta gripe. Tremenda. Y también tengo fiebre. Y mis ojitos. Están pequeñitos. Pero bueno. Hago lo posible. Hice lo posible. Para que este video salga bien. Bueno chicos. Les mando un besote gigante. Los estoy viendo. En el próximo video. Y muchas gracias. Por estar ahí. Los quiero mucho. Chao.